Hola, ¿qué tal? Soy En y esto es Dietas y Más. Hoy vamos a realizar 30 ejercicios de cuerpo completo para adelgazar más rápido. Primer ejercicio, sentadilla con estiramiento hacia arriba. 30 segundos. ¿Preparados? 3, 2, 1, comencemos. 4, 2, 1, comencemos. 5, 2, 1, comencemos. Tómate un descanso. Siguiente ejercicio, trisets en silla. 30 segundos. 3, 2, 1, comencemos. Vas por la mitad. 3, 2, 1, comencemos. 3, 2, 1, comencemos. 4, 1, comencemos. Tómate un descanso Siguiente ejercicio In Squirt 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos 4, 2, 1, 2, 1 Vas por la mitad Tómate un descanso Siguiente ejercicio Cruz de brazos estirados 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Tómate un descanso Siguiente ejercicio Cruz inverso 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Tómate un descanso Siguiente ejercicio Giros con piernas dobladas 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Cruz de bicicleta 30 segundos 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos 3, 2, 1 Comencemos Tómate un descanso Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Siguiente ejercicio Bicho muerto Bicho muerto 30 segundos 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Plancha con flexiones de rodilla cruzada 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Levantamiento de glúteos 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Frost press 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Patadas de arriba a izquierda 20 segundos Segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Patadas de arriba a derecha 20 segundos 3, 2, 1 Comencemos Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Pliegue de rodillas con salto 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Tríceps en silla 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Plancha diagonal 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Plancha con saltos 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Cruz de brazos estirados 30 segundos 3, 2, 1 Comencemos Vas por la mitad Vas por la mitad Tómate un descanso Tómate un descanso Siguiente ejercicio Cruz inverso 30 segundos Con el descanso Tómate un descanso Vas por el descanso Candela T nächstenasy Tómate un descanso T trabalho un descanso Vas por la mitad. Tómate un descanso. Siguiente ejercicio. Giro con piernas dobladas. 30 segundos. 3, 2, 1, comencemos. Vas por la mitad. Tómate un descanso. Siguiente ejercicio. Trons de bicicleta. 30 segundos. Tres, dos, uno, comencemos. Vas por la mitad. Tómate un descanso. Siguiente ejercicio. Bicho muerto. 30 segundos. Tres, dos, uno, comencemos. Vas por la mitad. Tres, dos, uno, comencemos. 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 Tres, dos, comencemos. Tres, dos, uno, comencemos. Tres, dos, uno, comencemos. Tres, dos, comencemos. Tres, dos, comencemos. Tres, dos, comencemos. Enhorabuena. Has quemado 250 calorías. Tres, dos, comencemos. Tres, dos, comencemos. Tres, dos, comencemos. Tres, dos, comencemos.